que es la que mi gente ya ustedes saben aquí Casey aka el negro para comics anime film entertainment mejor conocido como café con otro videito corto y preciso esta vez quiero hablar pues como hablé con los otros días de los muchachos de esto de los cambios de raza etnicidad etcétera pues salió una noticia que mientras estaba tratando de hacer ese vídeo pues dije dale no me dio tiempo pues dije lo voy a tirar ahora porque estamos hablando de que Seth Sonja es uno de los personajes populares en la cultura popular más o menos que todo conoce nosotros de nosotros ochentos lo conocemos de las películas de Conan de Destroyer Conan de Barbaria hicieron ese spin-off pues yo dije pues déjame ver cuando veo que Seth Sonja va a ser protagonizado por Hannah John Kanan una británica verdad que hizo el papel de The Ghost en The Ant-Man and the Wasp ella había salido en otros proyectos pues me sorprendió porque esto fue el año pasado que salió esta noticia y dije wow van a utilizar una persona de color se fueron woke dije yo y pues está bien pues dale vamos a no tener nada como a veces decimos tenemos un proyecto nuevo pero dije dale van a masacrarla porque no veo que digo ella es bella preciosa pero no la veo como que en ese en ese papel ¿qué pasó? ¿qué pasó? los otros días llegó una noticia que Seth Sonja ahora va a ser protagonizada por Matilda Lutz dije ¿pero qué pasó aquí? leo que en la nueva noticia que por problemas o mejor dicho scheduling conflicts o problemas en su agenda pues ella tuvo que dejar el papel y dejárselo a Lutz y eso estuvo peculiar yo dije ¿qué? no esto estuvo raro pues me estuve me estuve a la tarea y lo voy a poner aquí con ustedes dije pues vamos a ver ¿qué proyecto tenía Hannah John Kanan antes? tenía Amanda Wasp como había dicho A Player One 2018 después tuvo entre medio estuvo con una serie en Netflix de Black Mirror de 2011 a 2016 y la otra serie que fue 2015 a 2019 y por supuesto hizo una Unwelcome una película en el 2022 que va a salir en enero 27 del 2023 y la última que fue la preproducción que está en preproducción que se llama The Climb y dije si lo que tenía eran dos películas por conflictos de esas dos películas no creo porque si ella pudo trabajar cuando estaba en Black Mirror a pesar que es un proyecto corto menos tiempo de verdad de grabaciones creo que ella podía haber hecho esa película pero hey esa es la excusa eso soy yo mi gente eso es rumor mío yo acá que ella dejó para evitar yo creo que es el backlash de que la han creado de que cogiera esa ese proyecto vuelvo y repito no es que estoy en contra de que verdad sea cualquier la persona puede hacer el papel esto es un 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 personaje ficticio o que ella podía haber hecho el papel pero como hay personas que son bien fieles a estos cómics hay gente que no le gusta que el protagonista lo cambien a veces yo soy fiel a veces a los cómics como pues como no me gustaría que me cambiarían a Batman por una persona de color etcétera no me gustaría eso pero veo a Matilda Anna Ingrid Lutz porque ese es el nombre completo que tiene poca experiencia me explico ella ha trabajado como es italiana ha trabajado dos proyectos 2016-2018 y por lo más que se reconocen por el los dos de 2017 Ken Rings y en Revenge de ahí en fuera pues veremos a ver qué pasará pero nada yo lo que quería compartir con ustedes esto rapidito para ver que ustedes opinan en cuanto a a esta situación de Hannah John Cayman ¿verdad? al ceder el papel por conflictos de de su ¿verdad? itinerario para hacer esta película si es en sí la presión o el backlash evitar el problema ¿verdad? con la fanaticada de ¿verdad? de cultura popular o dejarle la oportunidad a esta chica joven que el pareste el parentesco sea cierto o no para mí es un win-win porque de verdad no la veía en el papel porque de verdad no la veía en el papel ella ha hecho otros papeles que yo creo que la pues déjaselo no hay problema ella bastante proyectos ha tenido durante eh larga su carrera en comparación con con aquí con Matilda que yo creo que sí eh bien merecido lo tiene Matilda vuelvo y repito no es para ofender ni es para tirar ni es que yo sea el más ah pero yo ¿verdad? en particular me gustaría que Matilda haga el papel a ver cómo queda así que nada mi gente comenten abajo que ustedes piensan de esto si les gusta que que no les gusta si piensan que debió quedarse eh Hannah John Cayman con el papel o debió dejarlo original como debe ser una peli roja de una persona ¿verdad? de color haciendo este papel así que nada mi gente nos despedimos de café eh y como ustedes saben dice abajo suscríbete dale like comenta si te gusta todo esto dale a las notificaciones para que vean nuestro próximo video y como siempre peace